Hola Capricornio, buenas tardes. Vamos a hacer una tirada generalizada, una tirada para los solteros, una tirada para los casados y otra tirada para los mayores de 50 años. Vamos a hacer una tirada bien generalizada para los solteros, una tirada para los casados y otra para los mayores de 50 años. Si no te has suscrito a mi canal Capricornio, por favor te invito a que te suscribas, que toques la campanita y que compartas mi video. Si necesitas una consulta privada, contártame al 956-202-2420 que con mucho gusto te asistiré para hacerte limpia, baño, resuardo, cosas con las mismísimas siete potencias africanas. Yo soy palera, soy yagi, soy madre en palo y te puedo ayudar en mucho, mucho pero mucho para la suerte, para tu trabajo, para muchas cosas que tú vas a necesitar o que necesites, ¿ok? Comenzaremos con una tirada generalizada para el signo de Capricornio. Todos los Capricornios, vamos a ver, signo de Capricornio. Vamos a ver qué es lo que traen las cartas para ustedes, Capricornio. La primera carta que me sale acá es, ¿te sientes asfixiado, Capricornio? ¿Te sientes exhausto? ¿Te sientes como que no te dejan respirar? ¿Te sienten como que esta persona te ahoga? Quizás estás en una relación, Capricornio, que no quieres, una relación que ya te dejó de gustar. Quizás te estás arrepintiendo de haber dejado a esa persona que salió de tu vida, Capricornio. Estoy viendo como que te sientes asfixiado o asfixiada. Ya, como que esta persona te está cansando de las cosas que está haciendo, ¿ok? Me están diciendo acá las cartas que debes de comenzar, debes de comenzar, pero comenzar a regenerar todo ese daño que te han causado en tu corazón. Yo creo que te veo quizás hasta que esta persona es posible que te haya enfermado. Esta persona es posible que o te haya enfermado o quizás te tenga enferma, pero del alma. Porque me está diciendo la muerta de que pueda haber problemas de enfermedad venerea, ¿ok? Que esta persona tú le diste una segunda oportunidad en tu vida. Acá me habla también que seas flexible, que te estás volviendo muy dura, te estás volviendo como muy una persona que ya no le das más oportunidades a las personas. Te estás volviendo como bien terca o terco. Es decir, que ya te cansaste porque esta persona no te da libertad, esta persona no te deja respirar. Así de fácil. Es una persona bien celosa o celoso que está contigo. Es una persona que siempre duda de ti. Quizás porque veo como que ha habido mucha infidelidad, ¿ok? Ha habido, no sé si parte de tu pareja o por parte tuya, pero veo que debes de regenerar. Si necesitas a esta persona para estar contigo, necesitas regenerar esa relación. Necesitas que esta relación se vuelva buena porque está totalmente tóxica. Totalmente. No sé si ha sido porque tú la dejaste en un pasado y estaba soltero ahorita mismo y volviste, la reconquistaste y volvieron con esta persona o quizás simplemente esta persona vino a tu casa y empezaron a platicar, nunca se han dejado. No sé, cosas así. Veo como varias personas en tu vida, Capricornio. Necesitabas. Creo que esta persona te está agotando tu paciencia. Esta persona ya a ti no te gusta. Esta persona ya necesita que se vaya de tu vida totalmente. Tú necesitas esta persona fuera de tu vida porque tu paz se fue desde que esta persona llegó a tu vida. Tu vida ahora es un caos. Tu vida todo es un problema, una discusión, un pleito. Sí, ahí posiblemente tú te sientes solo o sola. Bien solo o sola te sientes, Capricornio, a pesar de estar acompañado, adjuntado porque no estás casado. Estás como en una relación con alguien, ¿ok? Por eso sales en soltero, porque tú no estás casado con esta persona. Estás simplemente como viviendo junto. Pero que esta persona, tú estás con esta persona y es como si estuvieras solo, como si estuvieras huérfano, como si estuvieras, no sé, a... Es como si esta persona no llenara todas tus expectativas, Capricornio. Acá estoy viendo que necesitas una limpieza muy grande de tu corazón, de tu alma y de tu vida, quizás hasta de trabajo. Tú necesitas limpiar, Capricornio, todas estas personas que te están haciendo daño porque te están haciendo mucho daño. Dice que ya es tanta la... así encima de ti que ya tú no quieres más. Quizás hasta te quieres dar un tiempo para estar soltero o soltera. Ya quieres estar solo o sola. Porque es que sales de un problema para entrar en otro. Quizás dejaste una relación y te metiste en otra relación muy rápido y como que eso no te... no te funcionó. Porque como se dice en mi país, un clavo no saca otro clavo. Hay que darse el tiempo para perdonar. Hay que darse el tiempo para que las cosas buenas puedan salir adelante. A ver qué más te traen las cartas para ti. Capricornio, sabemos que tú eres un signo bien fuerte. Sabemos que tú eres el pirar de la familia. Sabemos que tú siempre vas a ayudar a tu mamá. Siempre vas a ayudar a tu papá. Siempre vas a ayudar a las personas que están a tu alrededor. ¿Ok? También me están saliendo aquí en las cartas que es posible que una amiga te haya ayudado a salir adelante de un tipo de problema que tú tenías. Algunas, no sé si fue un corte o un juicio, quizás con tu pareja y esta persona te dio la mano. Es una amiga muy buena para ti. ¿Quién es esta persona casada que te está dando cuenta y tiene muchas intenciones ocultas hacia ti, Capricornio? Es una persona que no te está dando la oportunidad para tú salir adelante. No, para nada, Capricornio. Creo que esta persona tiene intenciones ocultas hacia ti. Tienes que averiguar por qué esta persona se está acercando tanto a ti. Si es para hacerte daño o ya te hizo mucho daño en un pasado y tú sabes que esta persona te está trayendo cosas malas. Vamos a ver, Capricornio en general. Vamos a ver, Capricornio en general, que es lo que le traen a los Capricornios en sentido general. Capricornio, aquí me está saliendo que hay una transformación muy grande que va a ocurrir en tu vida. Pero es una transformación drástica. Es una transformación muy grande. Sí, porque va a haber muchas manipulaciones de personas por las márgenes oscuras. Va a haber mucha manipulación sobre lo que es en la brujería para que tú pases trabajo, para que tu negocio vaya mal, para que tu vida se vuelva un caos y pierdas ese poder que tú tienes en estos momentos, Capricornio. Yo sé que tú tienes mucho sueño y que vienen celebraciones para ti muy bonitas. También veo que estás enamorado de alguien o enamorada de alguien, Capricornio. Te estoy viendo como con tristeza, desbalance. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así, Capricornio? ¿Qué sientes? Veo como una tercera persona que viene a desbalancear todo lo que es la vida tuya, Capricornio. Pero tienes que tener cuidado con el robo. Tienes que tener cuidado con personas que van a venir y van a mentir, a decir mentiras. Quizás vayan a decirle a la persona que está contigo chisme, brete y cosas malas. ¿Ok, Capricornio? Tienes que tener mucho cuidado con esta persona. Creo que te sientes cansado, te sientes obstinado, te sientes que ya no aguantas más con tanta presión encima de ti. Quizás esa persona que se fue de tu vida, Capricornio, te dejó todo encima de ti y no puedes. Tú trabajaste mucho para que esa relación no se acabara, para que esa relación durara. Pero no, no fue así, Capricornio. Simplemente esta persona partió un buen día de tu vida y sin decirte ni adiós. Y hasta más te trajo bien muchos problemas porque te perdió hasta una casa, te perdió la custodia de los niños, te perdió muchas cosas, Capricornio. Veo que tú estás tratando de olvidar a alguien o algo que te hicieron y tú no puedes. ¿Qué estás tratando de olvidar? Pero a la vez veo que viene amor a tu vida, viene como un amor desbordante, viene como algo muy bonito o ya está en camino en tu vida. Quizás tú estás trabajando para que esa relación vuelva a ser la misma de antes, vuelva a crecer, vuelva a retuñar. Tú estás pensando que esta relación necesita como avivarla, ¿verdad o me equivoco? Pero te veo destruido o destruida, Capricornio. Tienes que tener mucho cuidado, no puedes partir por la primera. Veo como que todo lo que tú soñaste, todas las cosas que tú creíste se rompieron un buen día y te causó mucho dolor. Porque te sentiste engañada, te sentiste frustrada, te sentiste pésima, te sentiste como que las cosas no fueron porque simplemente te engañaron. Te hicieron creer que te amaban y cosas que no eran verdad. Absolutamente, Capricornio. Te sentiste expresa de muchos sentimientos en ese momento y estás tratando de olvidar. Esta persona te causó mucho dolor. Esta persona simplemente no se fue de tu vida. No, no, no. Esta persona barrió su vida contigo. Así de fácil. Esta persona... Pero te veo acá que hay otra persona que llega a tu vida y esta persona viene a traerte amor, viene a traerte cosas buenas, viene a traerte sabiduría principalmente para que no vuelvas a fallar, para que no vuelvan a pasar las cosas que están pasando. Dice que la justicia divina te va a dar ese amor. Ese amor que tanto tú necesitas. Ese amor que tanto tú quieres. Y ese amor que tanta falta te hace en tu vida. Ese amor que tanta falta te hace en tu vida. Pero veo mucha lamentación. Veo tristeza, llanto. Veo desolación. ¿Qué está pasando? A ti te causó mucho dolor la separación con esta persona. Te causó bastante tristeza. Porque tú amabas a esta persona verdaderamente. Tú lo querías o lo querías mucho. Pero hubo mucha brujería. Hubo muchas cosas que pasaron que tú no pudiste controlar. Que tú no pudiste arreglar. Capricornio. Que se te salieron de las manos. Y un buen día esta persona dijo que se iba de tu vida y no vino jamás. Creo que esa persona se cansó. Se cansó de aguantar muchas cosas. ¿Ok? Tú tienes cosas de papeles. Capricornio. Te veo acá como que estás tramitando algo de papeles. Como ciudadanía. Problemas de trabajo. Pero hay muchas personas que están haciendo brujería. Porque hay personas que saben que si tú legalizas va a ser un problema. Y te están echando brujería para que esto no salga bien. Ya sabes que estás saliendo con problemas. Porque te veo acá con mucha autoridad. Te veo teniendo mucha discusión con otro hombre. O con otra mujer. Tú estás teniendo mucho pleito con alguien Capricornio. Mucha discusión. Mucho pleito. Mucha bronca. También estoy mirando para las mujeres de Capricornio. Que hay dos hombres en tu vida. Que son totalmente diferentes. Uno es una persona muy estable. Es una persona muy estricta. Es una persona que no va a perdonar nada malo en su vida. Esta persona es una persona muy dominante. Muy celosa. Y hay otra persona que está en tu vida también. Pero esta persona es una persona más cariñosa. Más noble. Más estable. Es una persona más amorosa. Es una persona que siempre se va a preocupar por lo que tú tienes. O por lo que tú debes tener. Esta persona es una persona que tiene dinero. Es una persona que está bien. Yo lo veo sentado. Acomodado. Así que tú eres mujer Capricornio. Tienes estas dos personas en tu vida. Y si tienes una de ellas. La otra va a llegar cuando menos tú te lo imagines. ¿Ok? Esta persona viene a tu vida porque viene. Y tienes que tener mucho cuidado porque esta mujer que está acá que está haciendo brujería es muy mala. Es una mujer que se alimenta de hacerte daño. Es una mujer que no te quiere ver prosperar. Es muy posible que sea una ex o una suegra que no acepta que tú lo hayas dejado o lo hayas dejado. ¿Ok? Puede ser lo mismo un hombre que una mujer. Acá estoy viendo que esta persona no duerme. Esta persona se siente como que pasó el tren de su vida. Esta persona se siente triste pero a la vez ha cogido el odio para recobrar su vida. Y está mal porque te está haciendo mucho daño. Por eso es que tú ves que los negocios no se te dan. Capricornio. Por eso es que tú ves que los negocios se vuelven agua y sal. Por eso es que tú ves tantos problemas. Acá también estoy mirando Capricornio. Que hay una mujer metida en el medio para que tú no llegues a conocer a esta persona que te quiere tanto. Y que es muy posible que esta persona venga de tu pasado. Es una persona que ya tú conoces. Porque dice que esta persona es tu alma gemela. Esta persona viene a traerte el amor que tanto te hace falta a tu vida. Capricornio. Pero tienes dos hombres acá Capricornio. Que quieren un comienzo y un inicio con una nueva vida contigo. Tú vas a tener que hacer una toma de decisiones. O escoge por el pasado. O escoge por el presente. Pero quiero que sepas que cualquiera de los dos que tú escojas. Capricornio. Viene a traerte amor a tu vida. Viene una buena noticia. Viene estabilidad en tu vida. Vienen cosas buenas en tu vida. ¿Ok? Pero ese pasado se reencuentra con el presente. Totalmente. Esta persona viene a pedirte perdón. O disculpa. O quizás viene hasta reclamarte el por qué tú lo dejaste en ese momento tan malo de su vida. Que por qué lo dejaste atrás. Porque ves una persona que te va a reclamar y te va a decir cosas. No sé el por qué. Te va a decir cosas malas. Porque viene a reclamarte algo. Si no es que ya te reclamaron en el trabajo. En la casa. O una pareja que está contigo. Te está reclamando de por qué te estás comportando así. Y yo te veo como que tu corazón está dividido en varias partes. Veo varias personas conociéndose. Veo que te está vigilando. Cuidado Capricornio. Porque esta persona te está vigilando. Y si te coge. Te va a golpear. Te va a maltratar. Te va a hacer daño. ¿Ok? Mucho cuidado. Tú sabes que esa persona que está contigo es bien celoso o celosa. Va a haber discusiones. Va a haber pleito. Va a haber. Se va a romper esa familia que tanto tú quieres. Y tanto trabajo te ha hecho. Como estar junta. Pero a la vez estoy viendo acá Capricornio. Como que tú tienes un proyecto. Un proyecto en tu mente y en tu ámbito laboral. Estoy viendo que te va a salir adelante. Para esos Capricornios en general. Tienes un proyecto. Tienes que tener mucho cuidado con esos dos. Hombres que están en tu vida. Porque te están vigilando. Y si te cogen. En la movida. Vas a tener problemas grandes Capricornio. Problemas de que vas a terminar en la policía. Problemas de que se van a dar mucho golpe. Entre ellos. Y quizás te den golpe hasta ti. Mucho cuidado. ¿Ok? Me está diciendo que esos hombres te ven muy linda. Te ven hermosa. Cuidado con caer embarazada. Y no vas a saber de quién es. Dice que cierres el ciclo. Necesitas tomar una decisión. Capricornio. Porque te vas a acordar de mí. Es posible que estos dos hombres o estas dos mujeres se encuentren en el mismo lugar. Y va a haber un placer de problema. Tan grande. Que acá te está diciendo. Olofi. Olof du mares. Que escojas. Que estás dando la oportunidad. Tienes muchas opciones. Que hagas un inicio. Un comienzo. De una nueva vida. Si te quieres decidir por el pasado. Decídete. Si te quieres decidir por el futuro. Pues hazlo. O por el presente. Pero tienes que decidirte. Porque te van a traer muchos problemas a tu vida. Va a haber mucha discusión. Dice Francisca. Que te tomes un tiempo a solas. Para que pienses. Para que medites. Porque tú sientes que tu relación se está volviendo fría. Contacte. Tú estás cortante. Tú estás frío también. Porque tienes que tomar una decisión y no acabas. Y verdaderamente estas personas te gustan. Estas personas. Tú sacas de cada persona lo que te gusta. Y ahí estás armando a una sola persona. Y esto te está trayendo muchos problemas. Dice que la infidelidad tiene pasos cortos. Te van a coger Capricornio. Veo un alejamiento. Un corte de alguien. Quizás tomen la decisión a tiempo. Y venga buenas noticias para ti. Llega la abundancia. Veo también como que eso que tú esperabas. Que se demoraba mucho. Va a venir más rápido de lo que te imaginas. Hay personas que te están amarrando. Te están amarrando para que no salgas adelante. Te están amarrando para que no dejes esa pareja de tu pasado. Que te hace tanto daño. Y ya no la quieres en tu presente. Te están amarrando. Capricornio. Para que tu negocio no avance. Para que tu trabajo te vaya mal. Para que con tu pareja haya discusiones. Pleito. Para que tengas pleito y bronca con tus hijos. En tu casa. Con tu familia. Hay muchos problemas de brujería en tu vida. Capricornio. Tú necesitas tener una asistencia espiritual rápido. Porque te veo acá como huyendo. Como huyendo de todos esos problemas. Porque ya no aguantas más. ¿Ok? Veo mucho conflicto. Pleito. Discusión. Pero a la vez veo apego hacia tu familia. Pero esa familia tú siempre haces cosas por ellos. Y ellos siempre te dan la espalda. Tú sabes que cuando tú tengas problemas. No vas a poder contar con nadie. Capricornio. ¿Por qué sigues esperando lo que no va a llegar? No llegues. No pienses más. Tú sabes que eso no va a llegar. Tómate tu tiempo. Piensa. ¿Quién es esa persona que te está haciendo brujería? Y el por qué te lo está haciendo. El por qué quiere verte en la tierra. El por qué quiere verte en el fango. El por qué quiere que no adelantes. El por qué quiere que tu pareja te deje. ¿Ok? O que tu otra persona se enteren. Es muy posible que esta persona sea la que le diga a esas dos mujeres. O a esos dos hombres. Que tú estás en esa movida. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque se pueden enterar. Y con esta última carta tiró para las tiradas generalizadas para ustedes. ¿Ok? Ahora vamos para los mayores de 50 años. Leo. Leo. Mayores de 50 años. Vamos a ver qué es lo que le traen las cartas para ustedes. La primera carta que me sale acá es. Tú tienes. Entre dos personas tienes que escoger. Leo. Leo mayores de 50 años. Estás en la misma situación de Leo general. Necesitas escoger entre esas dos personas. Y necesitas escoger rápido. Necesitas tomar una decisión. Pero esa decisión no puede ser ni para mañana ni para pasado. Tiene que ser una decisión rápida. ¿Ok? Aquí también estoy viendo. Vamos a ver qué carta es la que me salen para ustedes, Leo. Vamos a ver. Capricornio. Disculpenme. Es que son tantos signos. Disculpenme. Vamos a ver, Leo. Para esos mayores de 50 años. ¿Qué es lo que le traen las cartas? Dice que tienes que tomar esa decisión. Tómalo porque no se puede beber de las dos aguas que van a coger, Leo. De que te cogen, te cogen. Sí. A ti te van a alcanzar lo más pronto posible de lo que tú te puedes imaginar. Acá también está. Dice que necesitas hacer cosas religiosas. Necesitas limpiarte. Necesitas quitarte la brujería. Necesitas hacer baño. Necesitas ponerte protecciones. Necesitas cuidarte a ti y a tus hijos. A tu familia. A toda esa persona que te interesa. Leo, aquí estoy mirando también que hay una persona que se fue de tu vida. Una persona que te causó mucho dolor, mucha tristeza, mucho daño. ¿Quién es? Para los leos mayores de 50 años o de 45. Porque me está diciendo una muestra que hay personas un poquito más jóvenes. Que también esa persona se fue de tu vida. Ay, Capricornio, ese leo está en tu vida constantemente. ¿Por qué es un leo que se fue de tu vida? Olvídese. Es un leo. Totalmente. Vamos a ver, Capricornio. ¿Qué más dicen las cartas? Pero bueno, puede ser un leo. Pero también puede ser signos de tierra. Igual es que tú. Puede ser Virgo, Tauro o Capricornio que se fue de tu vida. Pero es posible que sea un leo. Como estaba diciendo ahorita. Ese leo que está trayendo muchos dolores de cabeza. Vamos a ver, Capricornio. ¿Qué más? Para los Capricornios mayores de 50 años. ¿Qué es lo que le trae? Capricornio. Vamos a ver. La otra carta que te está saliendo acá, Leo. Es. Necesitas restringirte. Necesitas restringirte. No gastes tanto, Leo. Capricornio. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidar las cosas que estás haciendo. ¿Ok? Capricornio. Veo que me sale mucho la palabra de Leo. Creo que alguno de ustedes tiene muchos problemas con ese Leo. ¿Ok? Si estás en ese momento, en ese lugar, con esa persona de Leo, contáctame. Esta persona de Leo te está haciendo mucha brujería, Capricornio. Para que no la dejes. O para que no lo dejes. ¿Ok? Veo también que debes de cerrar tu mente. No la tengas tan abierta, Capricornio. Vamos a ver. Capricornio es mayores de 50 años. ¿Qué es lo que le trae el destino? Dice que te arriesgues, Capricornio. Arriesgate para que las cosas duren. Para que las cosas sean verdad. Para que las cosas vuelvan adelante. ¿Ok? Arriesgate, Capricornio. Porque es que no se arriesga ni gana ni pierde. Dice que juega en la lotería, Capricornio. Que te la puedes ganar. Puedes tener un golpe de suerte. Juega el número 2. El 3. Y el 67. Dice también que es el riesgo. Es como todo. El que no juega, ni gana ni pierde. El que no se arriesga, no gana. Es así de fácil. ¿Ok? Tú te la pasas compitiendo. No compitas nada. Las personas se la pasan compitiendo contigo. ¿Quién lleva mejor cartera? ¿Quién lleva mejor reloj? ¿Quién lleva mejor un par de zapatos en el trabajo? ¿Quién hace mejor el trabajo? Y definitivamente ustedes, los Capricornios, son personas muy competitivas. ¿Ok? Son personas que les gusta vestir bien. Son personas que les gusta tomar un buen vino. Son personas que les gusta salir con personas elegantes. Con personas que la hagan ver bien. Veo que tienes mucha tristeza en tu alma por alguien que partió de tu vida y todavía no lo logras olvidar. Leo. Mayores de 50 años estoy viendo tristeza en tu alma. Puede ser una persona que murió recientemente o que falleció hace un tiempo. ¿Ok? Pero lo que es claro acá es que tú no lo olvidas. No importa si son 5 años, 10 años, 8 años. Tú no olvidas a esta persona que partió de tu vida. Puede ser tu mamá. Puede ser tu papá. O una pareja con la que viviste muchos años y no lo logras olvidar. Dice también que va a haber una transformación muy grande en tu vida. Capricornio. ¿Ok? Mucho cuidado con ese signo de Leo. Capricornio. Mucho cuidado. Tienes una persona de signo de Leo que te está haciendo mucha brujería. Muchísima brujería para que tú no lo dejes. Quizás esta persona se fue hasta de tu vida. ¿Ok? Esta persona del signo de Leo se fue hasta de tu vida totalmente porque decían que tú eras una persona muy disciplinada. Eres una persona que era muy celosa o celoso. Eres una persona muy centrada en las cosas que tú querías. Capricornio. Pero esta persona se fue de tu vida así un buen día simplemente partió y te dejó el alma hecha a pedazos. Triste. Sin nada. Te quitó todo lo que pudo. Te dejó sola o solo con tus hijos. ¿Ok? Esta persona te hizo mucho, pero mucho, mucho daño y te causó mucho sufrimiento en tu vida. Y ahora quiere que tú olvides todas esas sombras. Quiere que tú olvides todo ese pasado. Y en un día no se puede olvidar. ¿Ok? También me está hablando de la pérdida. Definitivamente tú perdiste a alguien a quien querías mucho. No sé si estará muerto o simplemente se fue de tu lado y nunca más supiste de ella o de él. Pero hay alguien a la que tú estás extrañando mucho Capricornio y no te lo sacas o te la sacas de la mente. Definitivamente tú estás ansioso por ver a esta persona. Te sientes triste. Te invade la soledad. Te invade los buenos momentos, los recuerdos que tuviste con esta persona. Y te sientes con una pérdida muy grande. A pesar de tú tener esa disciplina, a pesar de tú sentirte así tan triste, no dejas de pensar en esta persona. Te la pasas pensando en qué pudo ser y por qué pasaron las cosas así si estaban tan bien. Pero simplemente todo se puso mal de un buen día para el otro. Estoy hablando para los Capricornios mayores de 50 años. Cuidado con esa persona del signo de Leo. Te lo voy a volver a repetir. Si está al lado tuyo, cuídate mucho. Esta persona se puede ir de tu vida o ya se fue o viene y va. Es una persona muy traicionera. Cuidado Capricornio. Y así me despido de ustedes, Capricornio, con la última tirada para mayores de 50 años. Dicen que va a venir una buena noticia para ti, Capricornio. Felicidades. Quizás te van a dar la noticia de que vas a ser abuela o abuelo. Quizás te van a dar la noticia de que esos papeles que esperabas ya van a llegar. Y tu hijo va a llegar pronto. O estás arreglando papeles para poder ir a verlos. ¿Ok? Si se está conociendo a alguien. Acá vean que puedes estar conociendo a alguien por internet. Capricornio. ¿Será del signo de Leo? Porque la verdad que Leo salió mucho acá en el signo de ustedes. Es posible que este signo también sea muy compatible con ustedes, Capricornios. ¿Ok? Mis bendiciones y que Francisco Siete Saga siempre me los cuide. Siempre, siempre. ¿Ok? La Fereforma, siete potencias africanas y siempre tenemos que pedirle la bendición aquí en Aulot du Mare. ¿Ok?